Amigas, amigos, pues, la maestra de la estafa otra vez quiere, bueno, ha querido desde que rejuveneció, se quitó unos años de encima, y ahora incurre o quiere otra vez entrar en la en la arena política de la mano de su protectora, que sería la ministra Norma Piña, porque pues si alguien le ayudó fue el Poder Judicial a que le quitaran todos los cargos, y ahora se queja de que pues que hay malas entrañas, porque no le permiten usar tarjetas de débito, tarjetas de crédito, es que hay mucho billete de por medio, mucho, mucho billete, y lo que le quitaron es poder manejar tantas cantidades de dinero, y ahora dice, hay malas entrañas, ese papel de victimizarse, esa función de querer hacerse la víctima, creo que no le queda a Rosario Robles Berlanga, muy conocida por la estafa maestra, más que por cualquier actividad política que pudo haber tenido. Ahora bien, ¿de dónde viene toda esta situación? Viene de la grilla que se ha desatado del parte de la derecha del PRIAN, el sesgo político en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reinició sus labores con una sesión solemne, que no tuvo nada de solemne, más que un levantón de manos, son los dedos más caros de este país, consintiendo que ganan un dineral y que aparte, tienen tantos privilegios, a través de sus redes sociales, ya protegida por, obviamente, por la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los jueces, que es prácticamente lo mismo, Rosario Robles se envalentonó y a través de sus redes sociales dice, presidente López Obrador, hablemos de perversidad y malas entrañas. Tres ejemplos de gente de su equipo. Uno, la UIF me tiene ilegalmente bloqueada, no puedo sacar una tarjeta de débito para cobrar lo que gano con mi trabajo. Pregunto, ¿cuál trabajo? Estoy secuestrado en mi país porque hay una alerta migratoria, a pesar de que el juez levantó toda medida en mi contra. El sistema de administración tributaria de México insiste en cobrarme adeudos de Sedatu MX, que no me corresponde pagar. ¿Cómo le llama usted a eso? Saña y malas entrañas, ¿verdad? Fíjese y pensar que yo dije, bueno, pues yo creo que la derecha va a estar, pues, contenta de todo esto. Obrador es un vengativo, pero tú no eres una blanca paloma. Enormes los fraudes y saqueos que pasaron frente a tus cargos públicos en el gobierno de Ciudad de México y con la super rata de Enrique Peña Nieto, a quien protegiste tanto que terminaste en la cárcel. Denuncia, sabes mucho de esas ratas, es decir, pues con esto le da a entender todo lo que la gente, la sociedad mexicana conoce de Rosario Robles Berlanga. No solo fue de Cedesol, solo me atacan por mi género. No, es una cuestión de género, no es una cuestión de saña, ni siquiera una cuestión relacionada con el género. No, es una cuestión legal. Si la unidad de inteligencia financiera le tienen bloqueadas cuentas, es porque sabe que hay varias de esas cuentas que todavía pueden ser rescatables. Y es el trabajo de la unidad de inteligencia financiera el que tanto le molesta a Rosario Robles. Sí, es cierto que el Poder Judicial ha podido hacer grandes cosas por ella, la sacó, la exoneró de todo. Dicen que es ilegal todo esto porque, pues, que no es correcto, si ella ya no debe nada. No, es que sí debe. Sí debe todavía, no le pueden liberar las cuentas porque muchos de esos recursos todavía están pendientes de aclarar. Por otra parte, si debe impuestos, pues los tiene que pagar, por muy amiga que sea de la ministra Norma Piña, eso no pasa por una cuestión de legalidad, más bien pasa por una cuestión de legalidad, no por malas entrañas, no por vengativos, no por nada, simplemente la maestra de la estafa trae muchos pendientes. Y por muy amiga que sea de la ministra Norma Piña, que la exoneró de todo a través de jueces y magistrados, bueno, ella tiene que responder por lo que hizo. Rosario Robles acusa al gobierno de AMLO de emprender represalias contra ella, saña y malas entrañas. La exfuncionaria en el sexenio de Peña Nieto dio tres ejemplos de la saña del gobierno en su contra, lo que le mencionaba, que no puede obtener una tarjeta de débito para cobrar su trabajo. Primero, tendría que explicar cómo es que tiene un trabajo, dónde desarrolla su trabajo. La unidad de inteligencia financiera, a cargo de Pablo Gómez, últimamente ha estado muy activa en relacionado con cuentas de personajes que están ligados a hechos, pues, muy lamentables, que están en contra de la legalidad. El caso de la hija de Xochitl Galvez, creo que es una muestra de lo que mencionan. Sin embargo, Rosario Robles ha insistido en que ella es inocente, pues eso ya lo definió la Suprema Corte. Los jueces, jueces y magistrados decidieron eso. No se puede, bajo ningún criterio, establecer que ella sea una blanca paloma, como lo dicen en la misma, en las mismas redes sociales, al amparo de este poder que ha sido considerado el mega poder constitucional de este país. Así, ministros, así jueces, así la ministra Norma Piña, que hoy reinició sus trabajos y que le dio alas, precisamente, a Rosario Robles Berlanga para que nuevamente se meta a la política y trate de hacer barullo, ruido, mediático, a fin de poder bajarle algo de popularidad al presidente de la república, algo que no ha logrado el PRIANR de MC, ni todos juntos, ni en sus mismas condiciones. Ahora, Rosario Robles no solamente trae el asunto de la CEDAT, donde fue la maestra de la estafa, no, también trae el tema relacionado con lo que fue la CEDESON y el ICEDATO, la Secretaría de Desarrollo Territorial Agrario y Urbano. Ahí, pues, hay terrenos vendidos a muy precio, a un precio muy bajo y que pudo haber incurrido en lo que es el tráfico de influencias, está cantado, pero otro es el enriquecimiento, enriquecimiento ilícito. No es una pobre mujer, ahí tiene usted a la protectora de Rosario Robles Berlanga, y dirá usted, ¿por qué hablan de que quiere volver a la política? Bueno, ella ya anunció que tendrá una bioserie, una serie documental, una serie biográfica donde hablará de política, hablará del presidente, hablará de todos los que le digan, porque ese es el compromiso. Usted se va a encargar de entrarle a la política, de ir en contra del presidente, porque es parte de los los acuerdos que pudo haber tenido. No es una cuestión de género, no, no lo es, es una cuestión judicial. Si no le permiten usar tarjetas es porque debe tener también el, pues debe tener todavía investigaciones en curso. No la libraron del todo, es cierto que ya puede andar libre por todos lados, ahí la tiene sonriente cuando salió de Santa Marta a Catitla, el penal donde estuvo detenida. Según las fuentes que dan a conocer, podría llegar al movimiento ciudadano y le darían un escaño en el Senado para darle impunidad. Esto es lo malo de los pluris, porque llegaría como pluri, no llegaría por el voto directo. La protección del movimiento ciudadano que está buscando, pues, reunir algunas, algunos personajes, algunas personalidades que le ayuden en su negocio político. Quien estaría cada vez más cerca del movimiento ciudadano es Rosario Robles, que fuera encarcelada por su presunta participación en estafa maestra durante el sexenio Enrique Peña Nieto, donde fugió como titular de desarrollo social. Según las fuentes consultadas, al no encontrar un solo espacio en el PRI, que tiene controlado en su totalidad Alejandro Moreno Rosario Robles, ha estado en conversaciones con el líder del partido naranja, Dante Delgado, y podría apuntar, según se dice, a una senaduría plurinominal. Claro, sería plurinominal, no tiene elementos para buscar una candidatura por voto directo. Según los comentarios, las pláticas con Dante Delgado, la Cámara Alta sería la oferta del movimiento ciudadano. Estoy secuestrada en mi país porque hay una alerta migratoria, a pesar de que el juez levantó toda medida en mi contra, afirmó Rosario Robles. En semanas recientes, Rosario Robles anunció el lanzamiento de su bioserie y con ello surgió la duda sobre si buscaría un cargo de elección popular para este dos mil veinticuatro, a lo cual ella ha dicho que llegado a dos tiempos, dará a conocer su decisión. Pues no es una decisión muy difícil de tomar, tomando en cuenta que tiene entre sus, pues, entre las, entre las actividades que todavía tiene, no es la política. Tiene mucho dinero, eso es cierto, eso sí le quedó bastante dinero. Bajo la protección de la ministra Piña, pues, obviamente, eso le daría la garantía de que nadie la moleste, porque ella es Rosario Robles, es amiga de la ministra presidenta de la Suprema Corte. Esta sesión que usted ve fue el día de hoy en una sesión solemne para reiniciar las labores de la Suprema Corte, que estaba de vacaciones, ya regresaron, ya regresó también Rosario Robles, ahora decir que, pues, entraría a la política, a lo mejor en Movimiento Ciudadano, igual si le dan chance en el PRIAN, es donde le diga la ministra Piña. ¿Por qué ligada a esa figura del máximo tribunal del país, que está muy bien entredicho hoy en estos días? Bueno, porque ellos habrían sido los operadores para quitarle todos los descargos. Sin embargo, hay algunos temas que todavía no concluyen, y en ese contexto la Unidad de Inteligencia Financiera la mantiene con las cuentas bloqueadas, porque hay muchos millones o hay millones de pesos que no se han establecido de qué son. Una cosa es que ya no tenga una denuncia de delincuencia organizada, que es muy pesada, y que quedó en la nada por jueces y en cargos, obviamente, de algunos ministros. ¿Cuánto dinero corrió en este caso de la estafa maestra? La verdad, no tenemos idea, pero fue bastante. Ahora, ¿cuál es el favor político que se espera de Rosario Robles? Pues, no puede ser otro que entrarle a la grilla, entrar a la grilla, a la política, e ir en contra del presidente. Ya lo hace, malas entrañas. Si el presidente tuviera esa, o tuviese esa situación, le aseguro que Rosario Robles no sale, aunque sea amiga y hermana de piña. Pero no, el presidente es un pacifista, es un humanista, las cuestiones que, en las que se vio envuelta Rosario Robles, nada que ver, en todo caso, son consecuencias de sus propios actos. Es consecuencia de lo que cometió junto con Enrique Peña Nieto, que igual no está libre del todo. Aparece Luis Videgaray, aparecen muchos actores en ese entramado de la estafa maestra. Más allá de los terrenos en San Quintín, y por allá por el rumbo de Benito Juárez, que es como el, como se llama el municipio de Cancún, Quintana Roo, donde terrenos amplios en sectores privilegiados se habrían vendido a precios irrisorios. Casos que ya no llegaron a, pues, a ser mediáticos precisamente por la cobertura que tiene el PRIAN sobre esos asuntos que no le convienen a mucha gente, no solamente a Rosario Robles, no le convienen a muchos políticos y gente de la clase pudiente de este país. Esa pequeña oligarquía que se ha convertido prácticamente en la que está llevando en contra del país a que no quieren, pues, que llegue la transformación, que no se logre consolidar, porque no conviene a sus intereses. Por ahí podemos citar a las grandes farmacéuticas, podemos citar a los, hoy lo decía, en estos días lo decía el presidente, los que elaboraban los libros de texto, hombre, qué negocios, qué negocios. Pues ahí tiene, sí, no va a poder actuar como ella quisiera, Pablo Gómez no le quita el ojo de encima, está, creo, bajo una lógica de retornar a la política, porque es lo que sabe hacer, política. Lo sabe hacer, estuvo en la izquierda, ahora es de derecha, con Peña Nieto se hizo millonaria, luego le sacaron todo lo que hizo y los jueces y magistrados, el llamado poder judicial de este país, que está hoy por hoy al mejor postor, la dejó en libertad. Haga lo que usted quiera, lo que le guste, lo que le plazca, usted es doña Rosario Robles Berlang, y hasta le van a tener que pedir disculpas, después de todo lo que pasó con esa estafa maestra donde estuvieron involucrados, incluso confesos, personajes que movieron cantidades de dinero extraordinarias en universidades del país. Y todo eso quedó en nada. Sí, ese es el poder judicial que tenemos. No solo es Rosario Robles, también está el tema cabeza de vaca, también está el tema de Linda Cristina Pereira, la esposa de García Luna, se llevó todas las cuentas a los Estados Unidos, y de eso todavía no se dice nada, pero que la unidad de inteligencia financiera está rastreando y está tratando de recuperar 700 millones de dólares de los Estados Unidos. Vamos a ver que bioserie, que una bioserie, que ahora Rosario de México, no, 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 es la maestra de la estafa. Así se le conoció a Rosario Robles y así se le conoce todavía. No se le olvida al pueblo de México lo que pasó en ese entonces. Y creo que no va a pasar un buen rato antes de que se nos olvide lo que sucedió con este tristemente célebre caso de la estafa maestra. No se olvida, no es tan sencillo. Pueden aparentar que son perseguidos, pueden aparentar que son limpios, pueden aparentar cualquier cosa, pero la gente hoy por hoy está muy despierta, muy despierta. Amigas, amigos, yo regreso con más, con más información.